¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga. Vamos a hablar un poco de Liga Deportiva Universitaria, Copa Libertadores. Vamos por ahí, repasemos cómo termina el grupo después de que se jugaron ya los dos partidos. Flamengo en condición de local se impuso 4 goles a 1 a Unión La Calera de Chile. Destacar que Gabigol sigue embalado, así que desde ya hay que ponerle atención al delantero brasileño. Lo conocemos de sobra. Por otro lado, y como ya lo conocemos, Liga derrotó 3 goles a 1 a Vélez Sárfil. El grupo está de la siguiente manera. Flamengo, 6 puntos líder. Liga Deportiva Universitaria, segundo con 4 puntos. Tercero, Unión La Calera con 1 punto y cuarto Vélez con 0 puntos. La próxima fecha que se jugaría este día martes, Liga recibe a Flamengo en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Este ahora mismo es el partido más importante del año. Creo que si lo podemos ganar, tomaríamos ventaja importante sobre los otros dos equipos. Mucho más sobre Vélez, que ya perdió como local contra Flamengo, así que ojo con ese detalle. Además, Unión La Calera se mide a Vélez Sárfil. Partido que también será importante. Lo bueno es que ese se juega dos horas antes prácticamente y lo vamos a poder ver y sacar muchas conclusiones. Si gana Calera, Vélez se complica y prácticamente se estaría bajando de esa pelea por el segundo cupo. Trataría de meterse en Sudamericana. Si llega a ganar Vélez, que en teoría sería lo más lógico, por la jerarquía de cada uno de los equipos, vaya que el grupo se pondrá al rojo vivo. Así que la próxima semana puede ser decisiva en el marco de la Copa Libertadores. Pasemos a otro tema. Hablemos de Pedro Pablo Perlaza y toda esta polémica que se ha generado en su entorno. El día de ayer Esteban Paz decía lo siguiente en área deportiva. Si se queja por dinero, no lo entiendo. Desde su llamado a la selección y la pretensión de Boca Junior, ese muchacho cambió. Nosotros no podemos solventar problemas personales. Además, Esteban Paz habló de que ya hubo una reestructuración del contrato de Pedro Pablo Perlaza. El día de hoy, Diego Castro, uno de los dirigentes de Liga Deportiva Universitaria en fútbol directo, decía lo siguiente. Preocupante que el representante legal de Perlaza salga a ventilar la información personal del jugador. Tiene algunos problemas de juicios de alimentos y un accidente de tránsito en la ciudad de Manta. Lo del accidente tengo entendido por lo que se decía el día de ayer, que es un tema ya de por lo menos tres años. No es reciente este accidente de tránsito. El representante legal de Pedro Pablo Perlaza, hoy en área deportiva, habló de los problemas legales, del juicio de alimentos, de que no se han depositado algunos cheques, de que Liga le debe también un dinero al futbolista. ¿Esto puede influir directamente en el desenvolvimiento de este jugador? Yo creo que sí, porque claramente cuando no tienes la cabeza puesta solamente en jugar o en la actividad principal, en este caso de Pedro Pablo Perlaza, jugar al fútbol, generalmente te cuesta el resto. Y está claro que Perlaza, salvo por momentos, no ha tenido un gran rendimiento. Aún así, con un rendimiento regular para abajo, termina siendo el mejor jugador de Liga. Así que lo mejor hoy por hoy es que Perlaza intente resolver lo más rápido posible todo este tipo de problemas, de conflictos legales, para que se pueda dedicar nuevamente solo a jugar fútbol. Estamos a nada, a nada de que se dé una convocatoria para la próxima fecha FIFA. A nada de que se dé la convocatoria para la Copa América de Argentina y Colombia. Y Perlaza seguramente quiere jugar ese torneo. Pero con estos rendimientos, claramente no lo va a poder hacer. Así que es momento de centrarse y claramente de empezar a delegar que otras personas se preocupen de esto, que él lo pueda resolver y solventar de la mejor manera. No conocemos claramente al 100% la gravedad del tema este de juicio de alimentos, mucho menos del accidente en Manta. Pero esperemos que lo pueda resolver. Creo yo que no sería tan grave si ha pasado tanto tiempo. Entonces esperemos que Perlaza vuelva a poner la cabeza solamente en el fútbol porque ahí es donde mejor se desenvuelve. Claramente en este momento se lo necesita y se lo necesita a gran nivel y por él mismo. Porque si le va bien, a nivel club en Liga Deportiva Universitaria puede ir a la selección y ya está. Porque todavía está a tiempo. Me parece que no supera los 30 años. Tiene todavía la chance de salir y conseguir un buen contrato a nivel internacional. Sea en Argentina, en Brasil, en el fútbol mexicano. Así que necesita poner la cabecita en orden. Pedro Pablo Perlaza. Pero al menos ya conocemos uno de los motivos por los que no está jugando al gran nivel que tuvo en un momento de la temporada 2020. Pasemos a otro tema. Estamos esperando la confirmación por parte del COE Nacional y de la Corte Constitucional para ver si de manera efectiva se reanuda el campeonato ecuatoriano de fútbol este fin de semana. Caso contrario empezamos a pensar en Flamengo. Y para mí esta debería ser la formación para el siguiente partido. Lo había comentado el día de ayer en el análisis. Es necesario, al menos para mí en este momento, que Liga Deportiva Universitaria insista en la línea de 3 en la zona defensiva. Que claramente cuando defiende Liga se puede convertir en una línea de 5 futbolistas. La gran duda es quiénes deberían jugar acá. Porque me parece que aquí casi casi lo tenemos bastante claro. Moisés Corozo. Para mí acá tiene que jugar Franklin Guerra. Un voto más de confianza para el Mariscal. Creo que sus participaciones en general han sido más buenas que malas a lo largo de su estancia en Liga Deportiva Universitaria. No le quitaría el respaldo. Le daría una chance más en el equipo. Y Anderson Ordóñez. Me gustaría que Liga arme esa línea de 3. Obviamente acá con Cruz o con Ayala. Preferiblemente, y lo voy a decir siempre Cristian El Chavo Cruz. Y por acá Pedro Pablo Perlaza. Los tres volantes que puede ocupar Liga Deportiva Universitaria para medirse al Flamengo. Ojo, estos tres volantes para partidos donde en teoría podamos ser inferiores. Donde quizás tengamos que estar buena parte del partido defendiendo. Eso nos va a pasar muy poquito. Está claro que Liga contra brasileños y contra algunos argentinos, puntualmente Boca y River, tendrá que ser un equipo un poquito más cauto. Con otros equipos, la mayoría del continente y ni hablar en el fútbol ecuatoriano, debería haber algunos cambios en esta línea de 3. De arranque y lo he dicho siempre, a mí me gusta mucho Jordi Alcibar en la base. Acompañado por Ezequiel Piovi y Lucas Villarruel. Estos tres volantes serían para mí ideales para controlar lo que puede tener Flamengo. Porque puede recuperar la pelota bastante bien en este sector de la cancha. Y vas a tener buen control. Tres jugadores que saben mover la pelota, que saben topar, que suelen lanzar buenas paredes. Lanzadores que pueden encontrar espacios a las espaldas y ocupar de buena manera los carrileros. Y además el doble 9. En esto creo que voy a seguir insistiendo hasta que se vea. Porque está claro que el media punta en Liga hoy por hoy no funciona. Puedes tener por ejemplo a Juan Cruz Caprov junto a Martínez Borja para que él tenga la movilidad necesaria para estarse moviendo en todo el frente de ataque si es que no quieres dos que tienen algunas cositas parecidas. Ojo, para mí Martínez Borja y Amarilla tienen condiciones diferentes. Pueden ser tranquilamente complementarios. Ahora, podrías jugar con Amarilla y Martínez Borja sin ningún problema. Salir rápido, pelotazos largos que ellos puedan abrir acá y ganar duelos individuales en juego aéreo. Y obviamente ya en la segunda pelota los apoyos que puedan llegar. Obviamente cuando tienes una línea de 5 vas a atacar con menos gente. El problema hoy de Liga Deportiva Universitaria es que nos están haciendo muchos goles. Por ende, corregir la fase defensiva es absolutamente necesario. Y este esquema, repito, para equipos en teorías superiores se puede probar. Y no descartaría incluso este mismo equipo para el partido contra Flamengo pero en Brasil también. Es decir, los dos partidos tanto aquí en Quito como en Brasil debería jugarlos casi casi de la misma manera. Después, por ejemplo, si ya tienes un partido contra Unión La Calera, contra el mismo Vélez y prácticamente el 95% de los partidos del campeonato ecuatoriano, obviamente tendrás carrileros mucho más adelantados y uno de ellos debería tener características diferentes. Lo pones a Jordi Alcibar, acá a Lucas Villarroel y acá puedes ponerlo a Matías Zunino, que es un tipo que puede acelerar por el pasillo central. Que con Piovi, con Villarroel no vas a tener tanta aceleración. Va a ser un equipo más bien un poquito lento. Otra de las alternativas que es interesante, que hasta ahora no lo hemos podido ver ahí y quizás es una posición que le puede sentar bien por su recorrido, por su velocidad, es Johan Julio y hasta podría jugar ahí. Biliarse, Adolfo Muñoz, esta posición de un volante 8 les queda a bastantes de nuestros jugadores que no son media punta o enganche, pero tienen condiciones interesantes para asociarse. Entonces, cuando ya juegues contra un equipo un poquito más débil, acá claramente vas a poder rotar. Y si quieres ser hasta más arriesgado, te juegas con un solo pivote, que sería Alcibar, y te juegas con Zunino y con Johan Julio. Ojo, Liga Deportiva Universitaria para mí encontró respuesta a uno de los problemas que tenía esta temporada. Sería ilógico en realidad que no preste atención. Repeto a lo que pasó en el partido con Vélez. Ojalá estos días, esta semana relativamente larga, dependiendo de qué pase el fin de semana, si es que hay o no hay Liga Pro, ojalá, repeto, esté trabajando muchísimo en implementar la línea 3 que claramente funcionó. Estamos a la espera, repito, de lo que diga el COE Nacional acerca de si se juega o no se juega este fin de semana. Entiendo el partido sería contra Independiente del Valle. Partidazo sin ninguna duda. Así que de esta forma cerramos el video. Si te gustó dale me gusta, comenten en la parte de abajo. Gracias siempre. Esto es Mundo Liga. Nos vemos en un próximo video.